¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si nos encontramos acá en pleno barrio, esto es aproximadamente a unos 5 minutos en auto del centro de Tunuyán, muy cerquita de este lugar. Estamos en lo que se llama el barrio La Tablada y les vamos a mostrar lo que pasó. Una noticia muy triste para todo Mendoza y sobre todo para esta comunidad. Exactamente en este lugar, son casas muy precarias, había dos casas, ya no queda nada. De esas dos casas estaban hechas con tablas, como cuando recién te venís al barrio, de esa manera, con tablas, con algunas chapas que encontrás por ahí y también nylon. Enfrente, enfrente, que es lo que estamos mostrando en este lugar, en este momento, esa era la casa. Ustedes ven que ha quedado solamente ahí la puerta. El resto de la casa no ha quedado absolutamente nada. Aquí estaban durmiendo tres hermanitos y murieron fruto del incendio. Al lado, un poquito más atrás, pero hacia el costado, hacia el costado sur de la casa, se encuentra otra casa que también quedó bajo ceniza. Ustedes pueden ver, son familiares las dos, quienes vivían acá y en la otra casa. No ha quedado absolutamente nada. Lo más triste es la noticia de estos chicos que murieron, tenían 7, 9 y 14 años. Y le vamos a preguntar y acercar acá a la... vamos a intentar molestar a una de las familiares, que es la tía justamente de la nena. Que hay una nena internada, recordemos, de 11 años, que está internada en el hospital Scarabelli, aquí en Tunuyán. Y los tres menores fallecieron exactamente lo que ocurrió a las 8 de la mañana. La mamá había salido al hospital porque hay otra nena de 16 años que está embarazada y que necesita determinados estudios. Así que la mamá se encontraba con esa nena de 16 años. El papá se encontraba trabajando, todos los días se levantaba muy temprano. A las 5 de la mañana, bueno, a trabajar, hacía changa. Ustedes verán ahí adentro que hay una bicicleta y también plásticos y demás que recogía. Vamos a molestar también a la tía, ella está hablando, recibiendo por supuesto mensajes de la gente concernada con esta situación. La vamos a molestar para preguntarle qué es lo que pasó, qué nos puedes contar del relato. La verdad que cuando nos despertamos ya tenía la casa de mi hermano, ya estaba en llama completa, no pudimos hacer nada. Y alcanzó a salir una de las nenas por la puerta y la agarramos a la nena y la sacamos para afuera. Es la que tiene 11 años. Es la que tiene 11 años y la pasaron al noti y en este momento está ella ya bien. ¿Y cómo estaba cuando sale de la casa? Y ella estaba despierta y ella me dijo, tía, mis hermanos están adentro, sacarlos, me dice. Y cuando voy a adentrar no me dejaban de entrar a sacar a mi sobrino. Entonces yo les dije, déjenme de entrar que están mis dos sobrinos ahí. ¿Y ellos no te dejaban y cómo estaba la casa? La policía no me dejaban entrar, los bomberos tampoco porque querían pagar todo a las apuradas. Pero yo quería a mi sobrino, que me lo sacaran a ellos, nada más. Joana, vos vivís al lado de la casa de tus sobrinos. ¿Cómo te diste cuenta que se estaba prendiendo fuego? ¿Escuchaste los gritos de tu sobrina? ¿Te despertaste por las llamas? Me desperté porque mi vecina empezó a llamarnos, Joana, Juli, Joana, Juli. Y cuando salimos con mi marido, mi marido se estaba por ahí a trabajar. Y dice mi marido, la casa de tu hermano, la casa del Johnny. Y me dice, yo agarré, salí corriendo, vine, agarré a la nena, la saqué para allá. Y de ahí vino mi vecina y la agarré y se quedó con ella. Yo salí a los gritos para la calle a pedir auxilio. De eso me metí yo para mi casa, para ver si mis hijos estaban durmiendo. Pues ya se me había prendido hasta mi casa fuego. Y le digo yo al policía, fíjate que está en mi sobrino. Está en mi sobrino, le decía. Yo pensaba que el más grande, el de 14 años, yo pensaba que él estaba en la escuela. Y resulta que después me confirmaban que no, que había sido el nene de 14 años, que eran tres. ¿Los tres estaban durmiendo? ¿En qué situación estaban cuando ocurrió? No sé, yo sé que ellos estaban durmiendo, nada más. Y después, ¿y la causa cuál ha sido? No sabemos. ¿Sospechan que fue la salamandra? Y ellos tenían una salamandra. ¿Estaba prendida, se prende todos los días? Se prende todas las mañanas para que los chicos puedan ir a la escuela, tomar algo y ir a la escuela. ¿Era peligroso? ¿Vos sabés si estaba cerca de algo que pudiera prenderse fuego? No, le habían puesto una chapa a ellos ahí, pero no, ¿cómo se produjo el fuego? No sabemos. ¿Electricidad, cocina, qué más había en la casa? No, eso nomás. ¿Los chicos estaban solos? ¿No solían quedarse solos en la casa? No, siempre estaba mi cuñada, pero en este momento ella tenía que ir a hacerle unos análisis a mi otra sobrina. Y ellos se quedaron y ellos cuando se levantaron se tenían que ir a mi casa a tomar algo conmigo. Y cuando me desperté, me despertó la vecina y nos encontramos con toda la tragedia. ¿Cómo estaba compuesta la familia? ¿Cómo eran los papás con los chicos en cuanto a los cuidados? No, no, eran re buenos ellos. Ellos no los dejaban solos. Ellos iban a comprar, se los llevaban, iban a donde iban, se los llevaban. ¿La mamá trabajaba? No, ella siempre se dedicó a sus hijos, nomás mi cuñada. ¿A cuidarlos? ¿Había salido por esta cuestión de ir a hacer estudio a la nena? Por la cuestión de irle a hacer unos análisis a mi otra sobrina, nada más. ¿Tu hermano se había ido a trabajar? Mi hermano sí, mi hermano había salido a trabajar, él se fue a las 5 de la mañana. ¿Todos los días a las horas? Mi hermano, ayer empezó a trabajar él, pero él estaba trabajando, pero como le salió otro trabajo, se fue a trabajar. ¿Y ahora en qué trabajo? ¿Qué estaba haciendo ahora el que empezaba hoy? Se había ido al ajo él, se había ido al ajo y no... ¿Antes hacía changas, digamos, contaban eso los vecinos? Sí, él se esmera en a ir a juntar cartón, todas esas cosas así, para que no le falten nada a los chicos. Joana, tanto a vos como a la otra tía de los chicos que también viven en la casa al lado, están bien de salud, no sufrieron ninguna quemadura. No, 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 gracias a Dios no. Yo por lo menos no, porque cuando yo empecé a los gritos, mis hijos ya estaban afuera, y mi hijo lo único que decía, a mi nena, más, el Santino, el César, ¿dónde están? El Santino y el César. Ahí yo adentré en una crisis de nervios y me tuvieron que ir al hospital de ahí. ¿Y cuándo le avisaron a la mamá, cómo fue todo eso? Eso se encargó del hospital, de avisarles a ellos. ¿Cómo era la casa? Era de tapa. De madera, digamos, de... Sí, la tapa de... Era de madera. ¿A tu sobrina la llevaron los propios vecinos hasta el hospital? Sí, 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 por lo menos tenemos sobrinos buenos que los llevaron ellos al hospital, todo allá. ¿Y ahora qué necesitan? Porque vos te quedaste sin nada y ellos también. No, yo para mí no. Yo, en lo que nos puedan ayudar, nos ayudan, pero yo más necesito que lo ayuden mucho a mi hermano y a mi cuñada, que ellos perdieron sus tres hijos y ahora tienen la nena internada. Es lo único que pido. Que oren mucho por mi sobrina, que le pidan mucho a Dios por ella, nada más, porque ahora ya mis otros tres sobrinos ya no los vamos a recuperar más. Perdónenme, pero no me siento. ¿Cuántos hijos en la familia son cuántos hijos? Ella tenía seis hijos, tiene dos grandes y los cuatro que se habían quedado en la casa. Pero los que viven acá en la casa eran cuatro. Eran cinco, cinco más mi hermano y mi hermana, mi cuñada y mi hermano eran siete. Por ahí venía el nene más grande a visitarlos, a estar con ellos. Entonces fue así, el incendio, cerca de las ocho de la mañana, comenzó en ese lugar, en esa casa que era toda principalmente de madera y nylon y a partir de eso la muerte de los tres chicos. ¿Qué podemos decir? Una tragedia, la verdad que terrible, es muy triste, toda la comunidad está conmovida. Aparentemente se cree que todo habría sido por la salamandra, que es lo único que había quedado prendido en la casa y que quedaba prendida todos los días, sobre todo para que los chicos estuvieran calentitos dentro de la vivienda. Ahora, por un lado, habrá que ver cómo sigue esa línea investigativa y qué es lo que pasó. Por otro lado, la ayuda a la gente, todos aquellos, la gente que quiera colaborar lo puede hacer porque uno dice que necesitan y necesitan todo. Así que ahí les dejamos los teléfonos en pantalla para que la gente ayude.